Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Chevrolet Corvette Z06 y como dice el título aquí, la bestia se descubre antes de su estreno bueno, como sabemos el verdadero killer de los coches superdeportivos europeos de General Motors se va a presentar el próximo día 26 de octubre pero Chevrolet quiso amenizar la espera con una primera imagen exterior y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la esperada versión potenciada del Corvette C8 con motor central trasero lanza su primer teaser para un estreno que va a llegar para este otoño estadounidense a diferencia del Stingray, poseerá un motor tipo V8 de 5,5 litros con cigüeñal plano que va a garantizar un sonido más agudo e intenso con sus mejoras a nivel aerodinámico y chasis será la gran apuesta de la marca estadounidense Chevrolet para batir a los coches superdeportivos europeos bueno, luego de la presentación y posterior aterrizaje del nuevo Corvette C8 y su inédito motor central trasero se especuló bastante sobre cómo se trasladará esta nueva fórmula a las variantes más deportivas del genuino superdeportivo norteamericano ya sea en su posiblemente de nuevo más extrema versión ZR1 de la que ya se habló hace un tiempo o la más popular el Z06 que esta llama a ser el siguiente paso dentro de Corvette la verdadera apuesta de la marca norteamericana para mirar con armas de sobra a los grandes coches superdeportivos europeos con motor central trasero, un modelo que luego de más de un año después de su primer avistamiento por las colinas de California está cada vez más cerca de aterrizar tal y como mostró la mismísima Chevrolet con diferentes teaser de este vehículo el primero en forma de video mostrando con detalle el agudo aullido de su nuevo motor tipo V8 con cigüeñal plano que equipa esta variante mejorada del C8 que se va a estrenar de manera oficial el próximo día 26 de octubre es decir, en menos de un mes ya, bueno, demasiado tiempo espera, bueno, no existe problema ya que Chevrolet decidió dejar ya una primera imagen oficial del modelo completamente al descubierto que muestra su sección exterior, tal y como anticipaba en otras apariciones todavía con camuflaje se encuentra ante un Corvette C8 mucho más amenazador y atlético con unos parachoques más agresivos, incluso bastante parecidos a los del modelo C8R de carreras y en los que destaca un generoso splitter frontal también se encuentra con unos pasos ruedas más prolongados entrada de aire con grandes dimensiones, faldones más deportivos pero, bueno, aún no existe vista en detalle de la parte posterior pero por lo que se ha visto en otras fotos, no va a faltar un difusor optimizado y un notable spoiler posterior, aunque en esta primera imagen oficial no parece existir rastro de este generoso alerón posterior con el que se vio al modelo hace ya un mes cerca de Nürburgring y que se puede ver en estas imágenes con el coche todavía camuflado eso podría indicar que este nuevo modelo Z06 podría estar disponible con diferentes piezas y kits a elegir en función de las preferencias del mismísimo cliente las últimas apariciones captadas por los espías de este medio, Canandrever España la versión más deportiva del nuevo C8 con permiso del hipotético ZR1 seguía poseyendo una densa capa de camuflaje pero en los últimos meses por fin la fue perdiendo hasta encontrarse con la imagen de hoy en día mostrando una postura mucho más musculosa con unos neumáticos más anchos que los de la versión Stingray la unidad fotografiada poseía un neumático Michelin Pilot Sport R2 con medidas en la parte detrás de 345 x 25 ZR21 y por delante 275 30 ZR20 y bueno, que seguramente vengan acompañadas por unas llantas con fibra de carbono más ligeras también existirán notables mejoras a nivel aerodinámico y suspensión para conformar un rival mucho más amenazante para los coches superdeportivos más famosos de Europa como ya se ha podido comprobar en sus diferentes apariciones como la gran estrella de este nuevo Corvette Z06 2023 será un motor que a diferencia del C8 base poseirá un profulsor de 5,5 litros tipo V8 con cigüeñal plano basado en el que emplea el nuevo Z8R de carreras y que de nuevo será completamente atmosférico lejos de los tecnicismos de esta configuración esta configuración del V8 significa que se podrá disfrutar de una aguda e intensa melodía cuando ronde la 9000 revoluciones por minuto que ya se ha podido captar en los diferentes videos oficiales o cazados de este superdeportivo norteamericano y que también llegará acompañada de al menos 600 CV de potencia esta hipótesis comenzó a hacerse más factible luego de haber cazado ya en enero del año anterior a otro prototipo del Z06 mientras subía una carretera de montaña a las afueras San Diego, California más tarde los del medio Canandriver USA pudieron recoger algunas de las maniobras que la marca Chevrolet había estado realizando en la recta norte-sur de General Motors en sus instalaciones de pruebas en Milford, Michigan en Estados Unidos con una unidad que dejaba escuchar una melodía más aguda y suave gracias a un profulsor tipo V8 con cigüeña al plano como los que usan por ejemplo los modelos Ferrari se espera aparte de eso que este V8 Flat de 5,5 litros sea el mismo que equipe las futuras versiones híbridas enchufables y ZR1 solo que en estos dos casos aparte van a poseer la ayuda de la turboalimentación en el caso del ZR1 que poseerá dos turbos que van a permitir tener como potencia 800 CV y en el caso del híbrido se habla incluso de que con aquella misma fórmula añadiendo un motor eléctrico equipado en la parte frontal podría alcanzar los 1000 CV y con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias!